¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Voy a estar en un minuto nada más con el doctor René Facundo Casas, confiar sigue en carrera, el doctor René Facundo Casas va a ser quien encabece la lista de diputados, el hijo del doctor Vicente Casas, que es el candidato junto al doctor Briones, candidato a gobernador y vice, doctor Briones, siguen en carrera pese a los episodios. Mire, la política da para todo, ahí le pongo el punto, pero vamos a conversar con él porque hay que ir para adelante y tiene seguramente cosas para contarnos y están trabajando y yo quiero saber en qué están y cómo va la cosa, cómo avanza la campaña. En un minuto voy a conversar con él. Si me permite, quería abordar un tema que me parece a mí que es muy importante. La tragedia que padecemos como sociedad ya no solo es política y económica. Hay un claro proceso de decadencia cultural del lenguaje. Esa espiral de degradación del lenguaje definitivamente termina impactando en la calidad institucional. Y en este sentido, sin disimulo, la dirigencia política, en medio de su desorientación, incurre en la grosería y el desplante como si nada. Te lo ve todos los días. ¿Sí? De manera que la dirigencia política ha naturalizado lo antinatural. Hay como una suerte de fascinación por la torpeza verbal. Esto es moneda corriente hoy en el discurso político. De hecho, cotidianamente asistimos a una suerte de catarata de agresiones e improperios verbales mediante un léxico casi, diría yo, cloacal, que definitivamente se ha naturalizado, como le digo. Y la clase política, sin lugar a dudas, ha contribuido a hacer su aporte de manera irresponsable en el ejercicio del lenguaje. De manera que el resultado de esta suerte de deformación, en vez de enriquecer las ideas o el pensamiento, termina por embrutecerlo. ¿Se da cuenta de la gravedad que tiene el tema? El pensamiento está totalmente contaminado. Es por ello que se ha perdido la claridad para saber hacia dónde queremos ir. Es decir, la dirigencia termina involucrada en este ida y vuelta de agresiones verbales y se pierde la claridad. Por eso no encontramos la solución a los problemas elementales. Con un lenguaje que contamina el pensamiento y bloquea las ideas, la política definitivamente tiende a desaparecer. De manera que nos debatimos en medio de descalificaciones, descalificaciones muy violentas en algunos casos, amenazas y hasta presiones de tipo cuasi... En eso estamos hoy. En definitiva, lo que vemos, creo yo, es una socialización de la vulgaridad. Como si fuera un valor. Fíjese, venimos de un congreso muy importante, el Congreso de la Lengua, donde han asistido en Córdoba figuras y personalidades entendidas en el mundo del lenguaje, reconocidas internacionalmente, y pasó desapercibido. Pasó el evento y seguimos en lo mismo. ¿Se entiende lo que quiero decir? Todo este despropósito o retroceso está conectado con un logro que es contundente. ¿Sabe cuál es el logro? La decadencia de la educación. Ese es el génesis, el origen de la degradación y por qué estamos como estamos. Y por qué no tenemos claridad para entender cuáles son las soluciones o los caminos de salida para superar esta crisis dramática en la que estamos viviendo hoy. Y el lenguaje, en este sentido, tiene mucho que ver, es muy importante. Hemos degradado el lenguaje. Quiere decir que la crisis, como lo decía al principio de mi comentario, ya no es ni política ni económica. El lenguaje se ha involucrado también, o se ha transformado, si usted quiere, también en un problema más para la sociedad. Y esto tiene que ver definitivamente con la educación. Y está involucrada la dirigencia, que hoy dramáticamente tiene la responsabilidad de sacarnos adelante. Pero si el debate pasa por el agravio, por el insulto, por la grosería, por la vulgaridad, no tenemos destino. No tenemos destino. En un momento vuelvo y hablamos, conversamos con el doctor Casas de Confiar, que está aquí con nosotros. En un minuto volvemos. Gracias, director. El doctor René Facundo Casas está con nosotros. ¿Cómo le va? Gracias, Alejandro. Muy bien, muchas gracias. Saluda a toda la audiencia. Bueno, ¿están trabajando en la campaña? Gracias a Dios, sí. Sí, anoche hicimos el lanzamiento del Frente por Jujuy y su gente en Perico, un acto muy lindo, con la presentación y la organización de Luciano de Marco, que es la figura que viene a oxigenar la política en Perico, el futuro intendente de Perico, candidato de VIA y del Frente por Jujuy y su gente. Hicimos el lanzamiento, la verdad que él destacaba una cosa muy linda, ¿no? O sea, se veía mucha gente que había ido gratis, que había ido movida por el corazón, que había ido movida porque tiene ganas, tiene una esperanza, tiene un sueño. Y bueno, nosotros estuvimos ahí acompañando, bueno, con todos los candidatos del Frente por Jujuy y su gente. Y la verdad que vivimos una cosa muy linda, así que anoche hicimos el lanzamiento en Perico y bueno, ya estamos, por supuesto, de campaña. Bueno, veo que la política tiene... De todo. Usted lo dijo, sin sabores, ¿no? Son más los sin sabores que las satisfacciones, ¿no? Pero bueno, uno se repone de todas estas cosas, ¿no es cierto? Sí, tiene cosas muy lindas también que por allá hablemos. Pero bueno, ya que también estamos en este tema, sí, la verdad que ha sido un golpe duro, digamos, lo que sucedió la semana pasada, que todo el mundo conoce. Nosotros por ahí, lo que también es lindo contar, nosotros veníamos trabajando en un proyecto donde nosotros planificábamos una propuesta política que se convertía en electoral y se convertía en una propuesta de gobierno, ¿no? Fue don Julio el que nos vino a buscar y nosotros no queríamos mezclarlo mucho con la política vieja, ¿no? Venimos diciendo que hace 35 años que son los mismos políticos que están, que se pasan de un lado al otro y de esa manera entendimos que teníamos que hacer una propuesta pensada en la gente, ¿no? Bueno, vísperas del cierre de listas pasó lo que pasó. Y bueno, nosotros por ahí les deseamos suerte a todos, queremos competir, queremos que entre todos cada uno muestre a Jujuy cuáles son sus propuestas. Nosotros tenemos las nuestras que están sustentadas en los principios que a nosotros nos valoran y al resto desearles mucha suerte en la contienda. Ahora, me parece a mí que frente al episodio, por lo que uno ve, sus equipos, los equipos de confianza reaccionaron con cierta firmeza, me parece a mí, ¿no? Es decir, siguen adelante, digamos, siguen adelante trabajando, siguen adelante con la campaña, siguen adelante los equipos, ¿no? Sí, sí. Esto es una señal importante, me parece a mí, de fortaleza. Una señal linda, ¿no? Una señal importante y muy linda, ¿no? Digamos, la gente no se fue, nosotros, yo lo dije por ahí en varias entrevistas, a donde él se fue nosotros no podíamos seguir, digamos. Porque teníamos a nuestra gente trabajando con la estructura, ¿no? Nosotros, la verdad que no tengo más que palabras de aprecio, digamos, hacia don Julio, hacia su círculo íntimo con quienes hemos trabajado muy bien el tiempo que hemos estado juntos. Por ahí dolió haberse enterado por los medios, digamos, ¿no? Que fue, creo que por ahí esa, nosotros siempre, por ahí entre nosotros nos reímos, ¿no? Decían, cuando te meten los cuernos, el último que se entera es uno, ¿no? Claro, claro. Y eso por ahí dolió. Pero el resto de los equipos siguió trabajando, la gente, la propuesta política la teníamos desarrollada desde Confiar, el Frente siguió, salió adelante. Para nosotros no es importante preparar una propuesta política, una propuesta electoral en función de una persona, digamos. La transformación que requiere Jujuy trasciende a una persona, incluyendo a nuestro candidato a gobernador Vicente Casas. Es más grande que él, es más grande que Gustavo Griones. Nos va a costar mucho transformar Jujuy, pero, y nos va a llevar tiempo además. Pero tenemos que hacerlo algo que sea contundente a favor de la gente. Por eso no fue difícil preparar una fórmula competitiva, digamos, dentro de lo que es Confiar, dentro de lo que es el Frente. Tenemos candidatos muy buenos y, bueno, aquí tenemos una fórmula muy buena también. ¿Cuál ha sido el criterio para, decir, bueno, va Briones a la candidatura como vicegobernador? ¿Cuáles fueron los criterios a la hora de tomar esa decisión? Nosotros estamos convencidos que Jujuy necesita un liderazgo contundente, digamos. Hace falta líderes, acá hace falta, por supuesto, los problemas, las heridas, los sufrimientos que tiene la gente, los vemos y los compartimos todos. Pero acá hace falta un liderazgo, liderazgos contundentes. Gustavo Briones era una de las personas que lideraban Confiar desde hace tiempo y eran quienes tienen que llevar adelante la transformación de Jujuy. Yo como presidente del partido también, por supuesto, que me hago cargo del lugar que me toca, la figura de Jorge Ley, el candidato intendente. A Jujuy se lo tiene que sacar adelante con un proyecto político pensado clara y contundentemente en la educación y con liderazgos que puedan llevar adelante ese proceso. Por lo tanto, tampoco era muy difícil rearmar la fórmula cuando uno tiene figuras que pueden ser líderes. Y que además la sociedad ya lo ha reconocido, digamos, porque Gustavo Briones es un tipo que, es una gran persona, digamos, que en Jujuy ocupa un espacio muy importante. Ahora, digamos, ha transcurrido, si usted quiere, poquito de campaña, pero ¿cuáles son las cosas que han ido ustedes advirtiendo, observando, cuando han ido paulativamente tomando contacto con la gente? Desilusión. Sí, yo creo que lo hablamos en el último programa que yo estuve aquí. La gente está desilusionada. Por eso también todo esto sirvió un poco para mostrar algunas cosas, ¿no? No se puede jugar más con la ilusión de la gente. La gente está muy golpeada, está muy descreída. Hubo un tiempo, digamos, donde la gente se ilusionó con un cambio que no llegó, que no transformó la vida de nadie, que no le hizo bien a nadie, digamos. De hecho, la condición económica en las familias cada vez es peor, el deterioro educativo cada vez es peor, los problemas de infraestructura cada vez son más graves. Entonces, lo que nosotros vemos es que la gente está desilusionada. Por eso queremos responder a eso con liderazgos contundentes de personas que tengan principios, que tengan valores y que además defiendan y proyecten una transformación sustentada en un trabajo a largo plazo, ¿no? Digamos, que eso es por ahí lo que nosotros queremos encarnar, ¿no? Además del problema económico, que es una cosa muy dolorosa para toda la familia jujeña, la falta de empleo, que también es otra cosa muy dolorosa, la gente está desilusionada, se jugó mucho, la política jugó mucho con la ilusión de la gente y eso es lo que mucho daño hizo de los jujeños. Ahora, yo recién en mi comentario hacía referencia al tema del lenguaje, ¿no? ¿Qué cree que el lenguaje que hoy se ve en lo que se puede llamar debate político repercute para bien o para mal en la sociedad? Hay un distante... El nivel de virulencia del lenguaje. ¿Cómo lo veo? Sí, sí, sí. Sí, y esa agresión permanente que hay, yo digo, no nos podemos centrar en una mesa o en algún lugar y planteemos las ideas, si la idea del adversario político a mí me tiene que enriquecer, la idea del opositor a mí me tiene que enriquecer, ¿cómo puede ser que el gobierno nos cite a un diálogo? ¿Cómo puede ser que nos cite a las fuerzas políticas? Porque, sobre todo en un momento tan crítico que estamos viviendo a nivel nacional y provincial, ¿no? A ver, ¿qué tienen para aportarnos? Porque nosotros tenemos una propuesta educativa contundente, nosotros tenemos una propuesta de desarrollo económica para Jujuy. Queremos mostrarle y compartirla, no le tenemos miedo al debate, pero acá lo que nosotros vemos es que, también lo conversamos en el programa pasado, la culpa tiene esto, la culpa es de los otros, de aquellos, de los que están aquí, de los que están más allá, son los mismos de siempre que se van cambiando de lugar. Y mientras tanto el jujeño sufre, la madre no tiene, a duras penas le pudo comprarle los útiles para que el chico vaya a la escuela, a duras penas están terminando de pagar los servicios como pueden, tenemos problemas alimentarios graves en la provincia, hubo un cambio de marcha en desarrollo social, los problemas en educación son gravísimos, los vetos de Jujuy, y no estamos dando respuestas. Esas son las cosas que, nosotros vinimos acá para esto, para mostrar que Jujuy necesita otra cosa, no este nivel de agresión. La violencia, la agresión, esta manera de hacer política se tiene que acabar, en algún momento se tiene que acabar. Y esto, digamos, no solamente, digo, los dirigentes políticos tienen la responsabilidad, porque son los que lideran, pero después hay otros actores que también están en crisis, ¿no? Sí, y sobre todo a quién responden... Incluso hacíamos la autocrítica, nosotros también los periodistas, digamos, son toda la sociedad. Y yo también lo dije en el programa pasado, ¿no? A mí Jujuy me dio todo, a mí Jujuy me dio casa, me dio educación, me dio trabajo, me dio prestigio, me dio fama, yo soy lo que soy, gracias a lo que me dio Jujuy, yo me formé en la universidad pública, mis estudios lo pagaron los carpinteros, los albañiles, los comerciantes, ¿cómo no me vio involucrar? Porque para mí es muy sencillo, caminar por la calle, recibir el afecto de la gente, que todo el mundo me dice cosas, me hacen regalos, ¿cómo no me vio involucrar para transformar? Usted se recibió, usted sale de la universidad pública. Yo soy egresado de tres universidades públicas. Mis estudios lo pagaron, mis padres nunca me hicieron faltar nada, porque gracias a Dios siempre nos educaron, a todos los hijos de sangre y de corazón nos educaron con mucho cariño y no nos hicieron faltar nada. Pero a mí mis estudios lo pagaron los comerciantes, los panaderos, los albañiles, y yo con eso trabajé, gané mi dinero, conseguí mi casa, mis bienes, ¿cómo no me vio involucrar? ¿Cómo nosotros que somos jujeños, que Jujuy nos dio todo? Cuando llegaron acá nuestros abuelos no tenían nada, mi abuelo era huérfano, y Jujuy nos dio todo, entonces, ¿cómo nosotros los jujeños no nos vamos a involucrar? Y tenemos que permitir que tengamos gobernadores que no son de aquí, funcionarios que no son de aquí, que hacen negocio y después se van, y acá todo es normal, y todo es normal, y siguen siendo los mismos de siempre, y nosotros los jujeños, ¿qué hacemos? Por eso nace Confiar, por eso nace esta propuesta, es decir, los ciudadanos comunes, ayer Gustavo Briones, nuestro candidato a vicegobernador, decía algo muy lindo, yo tengo mi trabajo y me siento muy feliz de trabajar en lo que hago, él es médico, pediatra, y neonatólogo, y dice, yo quiero formar parte de este gobierno y después de cuatro años irme a mi casa, volver a mi trabajo, y que sigan otros, que sean más chicos, que se vayan formando, que se vayan preparando, y yo volveré a mi lugar de trabajo, nosotros somos gente de trabajo, somos jujeños de trabajo, que estamos aquí sin desearlo, porque queremos asumir una responsabilidad de transformar Jujuy. Bueno, ¿con qué legislatura sueña usted, si eventualmente es elegido legislador? ¿Qué le gustaría cambiar? Mire que hay muchas cosas para cambiar. Sí, sí. Primero que nada me gustaría, y en esto creo que tenemos que ser contundentes, parar un poco con la agresión. Uno lo que ve es la clase política que se pelea, que se pelea y discute sobre situaciones personales. Si no vamos a discutir proyectos, no vamos a discutir propuestas, Jujuy necesita una nueva ley de educación, la actual ley, sancionada el 28 de diciembre de 2013, haciendo una adhesión casi plena a la ley nacional, después de dos años y medio, casi no se tocó nada. Bueno, ¿cómo podemos...? Yo hablé en varios programas, ¿cómo vamos a proyectar Jujuy? Tenemos que proyectarlo a través de un modelo educativo, como hizo Finlandia, transformar Jujuy a 15 o 20 años, pero ¿qué le vamos a ofrecer a nuestros niños? El acceso al conocimiento que hoy tienen los niños con los celulares, con las tablets, con el internet, cambió la forma de educarlos, y nosotros por ahí los más grandes no nos damos cuenta. Tenemos que preparar un modelo educativo donde los chicos desarrollen talleres, que aprendan conocimiento, robótica, software, ese es el futuro de Jujuy. Educación emocional, que los chicos aprendan a identificar, gestionar sus emociones. Al chico en el jardín nadie le enseña lo que es el miedo, y el miedo lo tenemos todos. Nadie le enseña a manejar un conflicto, a dialogar, eso pasa hasta en una pareja, es básico. Yo soy docente, estoy frente a alumnos en el nivel superior. Yo los escucho a los chicos, los chicos me preguntan, profesor, nunca nos habló nadie, nunca te hablaron en la casa de esto. Yo les hablo de educación emocional, de identificar las emociones, gestionarlas, manejar el autocontrol, el autodominio, la creatividad, ese tiene que ser el futuro. Yo no quiero ir a una legislatura donde vea gente que se pelea porque uno estuvieron en un negocio, el otro en aquel negocio, después estuvieron juntos, después se separaron, todo sigue siendo lo mismo. Yo quiero que hablemos de futuro, cómo vamos a preparar a los chicos para que tengan confianza, seguridad en sí mismo y creatividad, ese es el Jujuy que yo quiero. Nosotros, gracias a Dios, esto que lo venimos haciendo a través del trabajo social y de las organizaciones que trabajamos en la calle hace mucho tiempo, aprendimos a hacerlo y a nosotros nos enriqueció. Bueno, ahora es momento de que se lo abramos a todos Jujuy y hagamos la transformación que hace falta. Te siguen en la Fundación Manos Abiertas, ¿no es cierto? Entre otras fundaciones, sí, 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 y sigo con mi servicio, pero sigo porque me hace bien a mí, digamos. ¿Manos Abiertas? Sí, sí, en Manos Abiertas, sí, soy voluntario en la Fundación Manos Abiertas y en otras ONG, y me hace bien a mí. Está muy bien. Ahora, doctor, le pregunto por un dato, ¿se ha incrementado la afluencia de gente de calle, ¿cómo le llaman ustedes? Sí. Ciudadanos. Indigentes. En situación de calle, que se acerquen a la Fundación. Sí, los números crecieron mucho, digamos. Nosotros actualmente estamos dando casi 120 platos de comida en calle. ¿En la calle? En la calle, en la calle. Cuando hasta hace dos años, dos años y medio, no llegamos a 50. Pero el deterioro y la fragmentación social que nosotros vemos no solamente en la calle, porque tenemos graves problemas en los comedores, tenemos graves problemas en las escuelas, y tenemos graves problemas en las familias, problemas nutricionales graves. El plan, fíjese, cambió la gestión del Ministerio de Desarrollo Social, y ahora se está alterando, digamos, el plan nutricional, que el gobierno mismo había desarrollado hace dos años y medio. Que un plan que no supo dar respuesta a los problemas nutricionales que tiene nuestra provincia. Tenemos desnutridos, tenemos gente con problemas de salud muy graves, la atención primaria y la salud está fallando en nuestra provincia. Todo es producto de un deterioro económico, social muy grave, que muchas veces es invisible para el jujeño, porque el jujeño muchas veces, si alguien no está en la calle, no se mete en la familia, no se mete en los barrios, hay cosas que no se ven. El problema de las adicciones, el consumo problemático de sustancias, es una cosa tremenda en nuestra provincia. Sí, vemos cada vez, cada vez nos vamos deteriorando más, y los números son reflejo de eso. Ahora, yo tengo como la sensación de que el abordaje del tema de la pobreza, o la receta que utilizan este gobierno y otros, me parece que está perimido. ¿Ustedes creen que se puede en algún momento encontrar una solución más sofisticada para abordar la pobreza o no? Sí, y depende de nosotros. ¿Cómo vamos a encarar el futuro? Energías renovables, robóticas, en software, los intentos primarios que hizo este gobierno quedaron ahí. Y hay chicos muy capaces acá, hay chicos que tienen premios internacionales. Digo, con el software podemos vendérselo al mundo, desde acá da lo mismo acá o en el Himalaya. Tenemos que preparar a la gente, por eso yo en el programa pasado también le decía a usted, tiene que ser la educación la que impulsa el desarrollo y no el desarrollo que se lleve a la educación. Tenemos que preparar a los chicos en energías no renovables, en robótica, tenemos que preparar a los chicos en software, tenemos que preparar a los chicos en turismo, y esa va a ser la manera de salir adelante. ¿Les vamos a enseñar dónde queda un río? Eso lo tienen en el celular, digamos, son saberes, los saberes tradicionales que hay que potenciar, lo que fueron los que nosotros aprendimos en su momento. Tiene que haber una reconversión. Exacto. Y apuntar a la creatividad, que los chicos desde el secundario empiecen a desarrollar talleres que les permitan hacer diseño, hacer robótica, programación, ese es el futuro. Y no tiene costo, no tiene costo. Pero depende de un liderazgo contundente y de un proyecto político y de gobierno que piense de 10 a 15 años. Bueno, por eso estamos nosotros. Pero vamos a salir de la pobreza generando empleo, porque hoy los problemas graves de empleo que tenemos también nos marcan el deterioro económico de la familia. Tenemos que generar empleo y tenemos que generar futuro. Bueno, eso se hace a través de la educación. No hay otro camino. El capítulo de empleo es un tema complicado. Yo recorrí en todo este tiempo, me recorrí la provincia varias veces y encuentro los mismos problemas. La gente está preocupada por la falta de empleo. La madre está preocupada porque el chico sale de la escuela, sale de secundario y no tiene trabajo. La madre está preocupada o la mujer está preocupada porque el marido changuea, tiene 22 años, tienen dos hijos y el marido changuea. Y esos son los problemas de la gente. La gente está preocupada por la persecución que hay a los empleos públicos. Que los empleos públicos no pueden hacer ni decir nada, porque el gobierno provincial o municipal los persigue. La gente está preocupada. Nosotros tenemos muchos chicos de la discapacidad. Una de nuestras candidatas. Y los chicos dicen, yo tengo que ir al hospital a pedir un turno a las 4 y media de la mañana y no tengo transporte. Me tengo que cruzar la ciudad en un remis para llegar a pedir turno, algo tan elemental para un chico con discapacidad, el acceso a la salud. Tiene que cruzar la ciudad para pagar un aforto porque no hay transporte. Esas son las cosas que la política no ve porque se distanció de la gente. Está muy bien. Bueno, doctor, ¿cuáles son los pasos a seguir? Ya estuvieron en Perico. Bueno, ahora... Ayer lanzamos en Perico. Bueno, hoy estamos haciendo medios. A la noche hacemos una reunión en nuestra sede, en Urquiza y Sarmiento, frente al Paseo de los Artesanos. Mañana estamos haciendo lanzamiento en La Mendieta, que tenemos ahí a Genaro Calizaya, que es el candidato a intendente. Tiene una fuerza muy grande. Estamos el viernes haciendo apertura aquí en Jujuy. Bueno, la verdad que venimos trabajando muy contentos, y sobre todo con la fuerza de confiar, y del Frente por Jujuy, nuestra gente. Y, por supuesto, digamos, haciendo crecer nuestro espacio y desarrollando nuestra propuesta política, que es lo que nosotros le ofrecemos a la ciudadanía para transformar Jujuy. Doctor, gracias. Gracias, muchas gracias. Ha sido muy amable. Gracias. El doctor Casas con nosotros. Chao. Gracias. 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 Gracias.